hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema y quiero volver a defender a esta ciudad de los ataques de drago por lo tanto vamos a ver qué ocurre en la siguiente misión juegos mentales parte 10 y es que llegamos a la fase de la flota 160 y para derrotarla necesitaré a mis mejores dragones para ganar recursos y objetos para rescatar más dragones defensores es el 160 alucinante pues vamos a mandar a este aliento furioso clase misteriosa bandada enigma distante con ataque largo de nivel 134 defenderemos también en mema con este fantástico grón y que el de clase férreo y bandada muer dragón con ataque corto también llevaré a este estupendo defensor nader mortífero clase rastreadora bandada orgullo inconformista de ataque largo tiene un poquito poca vida pero bueno es de nivel 134 aprovechamos también al defensor aliento apagado de clase misterioso y bandada mangadores de ataque largo de nivel 134 y finalmente de ataque medio mandaremos a la clemencia de balca clase atizador bandada llama templada que tiene un grandísimo ataque pero mitad de vida entonces vamos a ver qué ocurre quiero llevarme 3 llaves y para ello entrego 55 millones de madera esta es contra los que vamos a luchar madre del amor hermoso como lo hacemos por arriba por abajo por el medio bueno vamos a ir por arriba a ver qué ocurre 50 puntos de acción que tengo que utilizar en sacar a mis dragones de momento sacamos todos por arriba y vamos utilizando la catapulta hay que destrozar barcos que puedan dañar a mis dragones vamos 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 ya directos hacia drago voy a perder a la clemencia de balca posiblemente ahí estamos a por drago con cuatro dragones para salvar uno de las llaves que quedan si si va a dar tiempo fenomenal que gran victoria sobre la flota 160 para llevarme esas tres llaves es una pena tan solo perdía la clemencia de balca y porque se quedó atascada en la zona de abajo quizás tenía que haberse sacado de principio y haber llevado a la clemencia más arriba y se hubiera salvado hoy ha sido tu día mema pero mañana será el mío soy un cansino y seguiré atacando todos los barcos los volveré a construir pues he derrotado a la flota de 160 cuatro cofrecitos de ellos abro tres derecha pescado izquierda madera y a la derecha 29 recursos de rescatar dragones tuve suerte y parecía que no me lo iba a llevar ¿cuánto tiempo crees que drago puede seguir con esto y po? supongo que hasta que se quede sin barcos y sin hombres pero es que no sé cómo construir los hombres es más difícil pero los barcos estoy seguro que sí que tiene madera y hierro para todo eso pero para los hombres bueno o hasta que nos rindamos eh tiene razón hasta que se quede sin barcos y sin hombres que rendirme no voy a rendir ah vale pues sí que tío más duro eres por supuesto hay que defender mema quiero mucho a mis dragones pues ahí está hemos terminado esta defensa de mema nada más y nada menos que la 160 no hay mejora para catapulta sigue poniendo que es el nivel 8 el máximo pues muy bien pues aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque hay que seguir defendiendo mema de los ataques piratas de drago y por lo tanto yo aquí sigo jugando disfrutando y defendiendo dragones el resurgir de mema hasta luego hasta luego a